La Procuraduría tuvo a bien denunciar por tres, cinco temas, mejor dicho, respecto, por ejemplo, de colusión en el mejoramiento del camino vecinal, también tenemos la obra de mejoramiento de negociación incompatible también en ese caso, colusión en la obra colluriki, tenemos también una loza deportiva, y en fin, diferentes casos que ha denunciado esta pobladora como dirigente del Frente de Defensa de los intereses de Congate. Pero ahora ha venido muy preocupada porque dice que a raíz de estas denuncias habría sufrido algún tipo de amenazas de muerte y eso a la Procuraduría le llama la atención, tanto más que ella es prácticamente una colaboradora de nosotros, y resulta peligroso que los denunciantes sean amenazados de muerte o combinados a callar, y eso no vamos a permitirlo. ¿Qué tipo de protección se le puede brindar a esta moradora? Lamentablemente nosotros, como Procuraduría, no podríamos darle una protección plena, pero sí vamos a cursar los oficios correspondientes a la policía para que esta, a su vez, en la Comisaría de Congate, pues tenga bien darle una debida protección. No digamos un guardaespaldas, pero sí que estén pendientes de ella. Ahora, doctor, ¿por qué presuntos delitos y contra quiénes se ha formalizado la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, principalmente contra José Adrián Barrientos Díaz, que es el alcalde actual, José Lenín Marrón Roque, John Paul Calcina González, y contra los que resultan responsables por los delitos de colusión, negociación ilícita, malversación de fondos, evidentemente todos en agravio de la Municipalidad de Ocongate. Esta denuncia todavía fue presentada en el mes de noviembre del año pasado. Entonces, la señora incluso ha tenido bien obtener algunas piezas que se les ha presentado a la Fiscalía como prueba, pero entiendo yo que la Fiscalía seguramente haya presentado ya los requerimientos para que los expedientes en forma completa sean dados para su investigación. ¡Gracias!